Llama poderosamente la atención de que, obviamente con ese engaño, que puedan engañar al vecino y hacerle depositar o transferir sus más voltadas de dinero a cuentas que este delincuente o los delincuentes le proveen. ¿Es con la modalidad de decirle a la persona que ha ganado un premio o que ha salido sorteado con algún premio y que debe depositar dinero? Bueno, uno de los casos es el que se está dando en esta temporada, en esta fecha. Hubo casos anteriores que los llamados eran provenientes de X cantidad o X entidad bancaria en la cual le decían que cierta numeración o cierto dinero o cierto valor de dinero quedaban obsoletos y que debían ser cambiados y que para ello mandaban un personal del banco. En estos últimos casos se dieron las que usted comentó, se dieron la del famoso premio y que para obtenerlo, para ser acreedor de ese premio, debía abonar un dinero extra. ¿Hubo alguna nueva víctima en las últimas horas? Posiblemente sí, lo están trabajando personal de la variedad de investigaciones, por eso la insistencia y la necesidad de que todo vecino esté alerta ante estas circunstancias. La semana pasada, personalmente, con un grupo de efectivos a mi cargo, estuvimos visitando a gerentes de los distintos bancos a los fines de llevarles una gacetilla, una gacetilla ilustrativa y la que hemos dejado colocada en el mismo cajero automático para que el vecino lo vea, se intruya y lea y desaliente la actividad, ¿verdad? En la última que usted me mencionaba, ¿la persona transfirió alguna suma de dinero? Sí, efectivamente transfirió la suma de dinero. No estamos con precisiones todavía del monto, pero sí ha accedido al depósito. ¿Es una persona, digamos, de edad avanzada? Y en algunos casos no, en algunos casos no. En algunos casos personas jóvenes también son engañadas. Personas jóvenes también son engañadas, por eso el ardid, el diálogo que tienen los delincuentes es muy creíble. Por eso necesitamos de que se intruya, de que lea la folletería que se ha dejado en el banco, que si se ha ganado un premio, por más que corte el teléfono, si en verdad lo ha ganado, se van a volver a comunicar. El hecho es que aquí lo instan a ir al cajero automático a hacer la transferencia. No solamente que lo instan a ir al cajero a hacer la transferencia, sino que en muchos casos se ha dado que lo instan a sacar créditos. Porque el monto que tenía en su cuenta corriente era poco. Era poco, es decir, ¿cuánto tiene? Le preguntaban, le solicitaban, decían, es poco, necesitamos, fíjense, vaya a tal y gestione un crédito. Y ese crédito también era desviado a la cuenta que los delincuentes lo solicitaban.